Y bueno, nos acercamos ya, como decíamos, a Semana Santa, evidentemente también nos acercamos en nuestra particular pasión semanal con Historias y Pasión con Don Luz Manuel Fernández, que es párroco de Nuestra Señora del Rosario en Montañana, con el que hemos repasado durante estas semanas varios pasajes bíblicos y hemos tratado de contextualizarlos y aproximarnos así a lo que pasó. ¿Con qué vamos a terminar? Vamos a terminar con el relato de Emaús, los discípulos de Emaús. Jesús muere en la cruz, es enterrado el tercer día, digamos, el domingo, resucita. Pero hay discípulos y parientes de Jesús que salen huyendo porque, claro, ellos esperaban que la redención o que la entrada de Jesucristo en Jerusalén fuera una entrada triunfal para coronarlo como rey de Israel, por fin acabar con los romanos y ser una nación libre y así. Al ver que todo eso humanamente no ocurre así, sino que ha sucedido de otra manera, se escapan, digamos, se escapan. Es el caso de los discípulos de Emaús, ¿no? Que van en sentido contrario a Jerusalén, digamos, que es el centro donde todo ocurre. Huyen de Jerusalén, ¿no? Sí. Se alejan. Están, digamos, Jerusalén están dentro, Emaús está fuera. O sea, están fuera de... ¿Vale? Muy bien. Entonces, ocurre que van dos por el camino, ¿sí? Y Jesucristo resucitado se les acerca, ¿vale? Ellos no reconocen a Jesús. Eso sería mucho más largo de explicar, pero no reconocen a Jesús, ¿vale? Pero él les pregunta, ¿de qué estáis hablando por el camino? Y él les cuenta en la historia y dice, fíjate, le acerca. ¿No has oído lo que ha pasado estos días en Jerusalén? ¿El tal Jesús? ¿Dónde has estado? ¿El desmetido, no? Claro, todo el mundo lo sabe, ¿no? Jesús, que todo el mundo pensaba que, igual, pues mira, hace tres días que lo mataron y tal, y nosotros esperábamos que fuera, pero ya ves, hace tres días que lo mataron y tal. Y entonces Jesús se enfada. Interesante. Porque nosotros tenemos la imagen de Jesús del Sagrado Corazón de color pastel, ¿no? Como que no se enfada nunca, como que está... Pero Jesús se enfada. Me he creado los evangelios, a veces se enfada varias veces con los discípulos. Pero a veces la imagen que uno tiene es un poco romántica, ¿no? Ducificada. Sí, dulcificada, sí. Entonces se enfada y les llaman necios y torpes. Les llaman necios y torpes, ¿sí? ¿Qué necios y torpes sois? Para entender lo que decían las Escrituras. Y dice, y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando todo lo que había acerca de él en las Sagradas Escrituras. O sea, todo desde el principio, desde Moisés. La zarza que hablábamos unas semanas atrás. El jardín de Heredén. Todo. Desde el principio hasta llegar a él, digamos, era para que se cumpliese. Será contado entre los malhechores. Dice, necesita llevar espadas porque si no, ¿cómo van a pensar que es un malhechor? Es un... El grupo que le han cogido tiene que decir, estaban armados, claro, eran bandidos, ¿no? ¿Entiendes? O sea, para que se cumpla la Escritura. Tengo sed. ¿Por qué lo dijo? Para que se cumpla la Escritura. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Dice Ias. O sea, todo tenía que cumplirse tal y como se ha hecho. O sea, el escándalo, digamos, es decir, que el sufrimiento no entra dentro de los planes del ser humano. ¿Vale? Pero el sufrimiento es sustancial. Forma parte. O sea, la vida del hombre es una milicia, dice la Escritura. Entonces, las personas hacemos un vía crucis personal. ¿Sí? Es una procesión de Semana Santa, por decirlo así, ¿vale? En la vida. ¿Vale? Entonces, en esa procesión, ¿vale? Hay sufrimientos muchísimos. Cuando éramos niños decíamos en la salve que pasamos por un valle de lágrimas. Pues sí, pasamos por un valle de lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es iluminarles, ¿no? Desde el Génesis, desde la primera palabra, Bereshit, en el principio, y está hablando de él. Hasta la última palabra, Amén, dice el Apocalipsis, ¿no? Él es el Amén, ¿no? El testigo fiel y veraz, dice el Apocalipsis. Entonces, todo estaba escrito que tenía que cumplirse así. Es decir, pues yo no entiendo por qué mi padre se murió de cáncer tan joven. Pues ves entendiéndolo, si miras el rostro de Jesucristo, si ves la crucifixión, ves un paso de Semana Santa, quizás lo entiendas. Porque eso forma parte del ritual de la vida. Y entonces el Señor te está enseñando el camino de la vida. Es un camino estrecho. La mayoría de la gente no quiere sufrir. O no quiere admitir el sufrimiento. Si no me gusta mi mujer, la cambio por otra. Si no me gustan mis hijos, ya salgo de ellos. Si no me gusta mi madre, como hace unos días, me la cargó a dos niños, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la historia está, digamos, la felicidad está, el plan de Dios está en asumir, en asumir todas aquellas cosas que a nosotros no nos gustan, ¿no? Pero que forman parte de la vida, ¿no? Cosas que nos han pasado, cosas que solamente la providencia podía estar ahí, ¿no? Es decir, no sé, a todo el mundo le gustaría ser diferente o tener otras cualidades, otras... Y no, somos como somos, y ya está. ¿Y nos quiere Dios así? Y claro. Nos gustaría que nuestra historia hubiera sido distinta, que hubiéramos triunfado en no sé qué o no sé cuántos, o que no tuviéramos un problema de salud con un hijo o con lo que fuera, ¿no? Sin embargo, si uno lo asume como Jesús... ¿Os acordáis cuando hablábamos del sacrificio de Abraham, ¿no? Sí. Cuando el que carga la leña, digamos, el que carga la madera al hombro, es Isaac. La madera en la que después él tendría que haber sido asesinado, ¿vale? Porque es madera, porque en el Nuevo Testamento aparecerá un hombre con una madera, con la madera para el sacrificio, que sube también una colina, y no será el Monte Moria, será el Golgota, ¿vale? Pero se cumple palabra a palabra, versículo a versículo, letra a letra, coma a coma. Como decía ya hace unas semanas, es un libro perfecto. Perfecto, perfecto. Está todo en casa. Los autores, digamos, los que lo escribieron eran seres humanos como tú y como yo, como nosotros y como yo, pero el hacer algo así, eso es, o eso lo ha hecho el Espíritu Santo, no lo ha hecho nadie. ¿Cuántas respuestas encontramos ahí en la palabra de Dios? Y que pocos se buscan. Sí. A mí me gusta el pasaje, más os me gusta mucho porque al final, al final, pues se dan cuenta que es Jesús el extraño pasajero que se ha encontrado, ¿no? Y vuelven a Jerusalén, ¿no? Y que es un poco, representa un poco ese encuentro con Jesús que les cambia, ¿no? Y les hace, pues, bueno, ese silogismo con las personas de que un encuentro con Jesús, pues muchas veces te transforma, ¿no? Sí. ¿Y cuándo reconocen que es Jesús en el relato de Dios? Cuando parten el pan y cuando reparten el pan. Pero están dentro, no están fuera. Sí, porque se le invitan a quedarse en su casa. Exacto. Porque no te quedes, ya que se ha hecho tarde, quédate, ¿no? Y después desaparece, porque la misión ya está cumplida, o sea, era la palabra, primera parte de la misa, digamos, y después era el pan, segunda parte de la misa, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Una vez partido el pan, ya lo habéis visto. Este es el memorial de un sacrificio que se repite solamente una vez y un cordero muerto para siempre, digamos. Pues que nos volvamos a encontrar, ¿no? Esta Semana Santa. Si Dios quiere. Así es. Que, bueno, ya que despedimos, don Luis, simplemente, ¿cómo va a vivir usted esta Semana Santa por ahí por Montañana? Me imagino que tendrá... Bueno, no lo sé, yo creo, como otras Semanas Santas, ¿no? Sí, haremos los oficios y tal, y bueno, pues me imagino que con la máxima piedra, ¿no? De poder hacerlo, digamos, que sea referencial para todos y agradable a Dios y hacerlo bien. Pues estamos encantados de que nos haya acercado la palabra tantísimo, de que nos haya contado cosas espectaculares. Nos quedamos con muchas ganas de inmiscuirnos, ¿no? Y de navegar por la Biblia. Así que le esperamos el año que viene. Muy bien. Hasta luego. Este va, si Dios quiere. Exacto. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.